Hola, soy el Dr. César Lozano y te quiero dar la más cordial bienvenida al podcast Por el Placer de Vivir. Todos los días aquí encontrarás las mejores reflexiones, los mejores consejos, vivencias para que tengas una vida plena y llena de felicidad. No olvides suscribirte a este podcast en cualquier plataforma. Así recibirás notificaciones de nuevos episodios. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. Técnicas para volver a confiar en alguien que vale la pena. De eso vamos a hablar en el programa de radio Por el Placer de Vivir que se transmite diariamente a través de esta estación con tu servidor y amigo César Lozano. No te lo vayas a perder, está buenísimo. Te espero. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir Internacional. La confianza se tiene o no se tiene. Punto. Nada de que tengo tantita confianza. Así te doy la bienvenida por el placer de vivir porque la confianza es ese tesoro tan maravilloso que deposita la gente en nosotros y que deberíamos de cuidarlo como oro. Pero a veces no lo valoramos. Bien dice el dicho. No sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Bendita confianza que tienen mis hijos, que tienen mis amigos, que tiene tu pareja, que tiene la persona que se nos acerca a nosotros con una bronca y que no tiene necesidad de decirnos, oye, no se lo digas a nadie. Mira, de veras, de corazón lo digo y sé que muchos conocidos y amigos me están escuchando ahorita. Cuando alguien me dice, no le digas a nadie, oye, 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 no me lo digas. Digo, si ya estás dudando desde ahorita en que se lo voy a decir a alguien algo tan serio, tan privado, entonces no hay confianza. No me lo platiques, no me lo digas entonces. No, no, te lo digo para... No hay necesidad. Hay gente con quien no tenemos la necesidad de decirle, no se lo cuentes a nadie. El asunto que estoy tratando es tan delicado, tan personal, que no tiene necesidad de estarse poniendo ciertos condicionamientos. ¿Se puede recuperar la confianza? A ver, tú que me vas escuchando así tan meditabundo y tan pensativo o pensativa. ¿Se puede recuperar la confianza en alguien? ¿Tú crees que es posible? Quédate con nosotros porque de eso vamos a hablar. Volver a confiar en quien me traicionó, en quien se burló, en quien de antemano pues no fue de fiar porque manejó dinero y me faltó. Volver a confiar es posible. Alejandra Espinosa, terapeuta, especialista en pareja, viene muy filosa el día de hoy a por el placer de vivir hablar sobre este importante tema. Por favor, quédate con nosotros porque de eso va a tratar. Y si estás sufriendo la desconfianza de alguien familiar, pareja, compañero de trabajo o lo que sea, por favor, quédate conmigo. Y la nota del día de Joel que también va a estar muy interesante. Así es, doctor. Usted consume muchas ensaladas, ¿verdad? Sí. Bueno, el día de hoy yo sé que hay muchas personas que cada vez más habitual es muy fácil de comprar esos paquetes de ensalada que venden en los supermercados. Hoy les tengo una información muy importante. Pero buena. Sorpresa. Te quedas con nosotros en el placer de vivir. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Me encanta recibir llamadas tuyas. Es muy fácil. Mándame una nota de voz o un mensaje donde dices quiero participar en el programa. Nosotros te llamamos. Más 52 81 28 6 10 170. Quédate con nosotros. Te prometo un programa ameno, divertido, a pesar de que el tema está bien matón y muy constructivo. Esto es por el placer de vivir. No te enganches. En un momento regresamos con el Dr. César Lozano. Por el placer de vivir. Internacional. Antes de iniciar un diálogo con Alejandra Espinosa, que está lista para participar en el placer de vivir, terapeuta de pareja, por favor escúchala. Por favor no te separes de la radio. No estás viviendo una crisis de confianza con alguien. Qué bueno. Bueno, puede ser que en un futuro lo vivas como yo ya lo viví. Perdí la confianza en algunas personas. Dos. No, ya no hay confianza. A ver, ¿se puede recuperar la confianza o no? Antes de que ella me dé sus tips, déjame decirte algunas estrategias que yo he puesto en movimiento para volver a recuperar la confianza en alguien cuando sentí que ya estaba perdida. O sea, la primera es no intento minimizar mi dolor por la traición, por el enojo, porque no me imaginé que fueras a reaccionar así, porque nunca pensé que se te fuera a olvidar algo tan importante. Y no estoy hablando de mi cumpleaños, por cierto, que esas cositas se me hacen una niñería que le dejes de hablar a alguien porque no se acordó de tu cumpleaños. Y sí hay gente así, ¿eh? Aparte, cuenta lo que te está pasando a alguien que realmente te pueda ayudar a recuperar esa confianza. Porque a veces lo ves nada más desde una perspectiva, desde un punto de vista. Y a lo mejor lo estoy haciendo muy grande y no es algo tan grande. Es necesario no estar a la defensiva, es que ya sabía que me iba a traicionar, es que yo me lo sabía. Ahora eres psíquico, ahora la señora es psíquica para acabarla de fregar. Aparte de todo, psíquica. También es muy importante no involucrar a más personas en esto y no hacer suposiciones. Es que estoy seguro que lo hizo por fregarme, es suposición. Es que estoy seguro que ha de haber agregado esto, suposición. ¿Te consta? No, no agregues, no agregues más leña al fuego mental. Porque es un fuego mental. Ah, no esperes un perdón inmediato porque la gente se va a querer, pues, defender como gato boca arriba. Y más, si tiene una imagen que cuidar. Pues no, yo jamás, yo nunca lo hice con intención. ¿Yo cuándo? No, mira, yo no me, ni me acuerdo. Y va a intentar de defender lo indefendible. No esperes que de la noche a la mañana te diga, perdóname. Se requiere mucho grado de madurez para poder decir la palabra mágica, perdóname. Es un grado de madurez. ¿Se puede recuperar la confianza? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo puedo volver a confiar en ti. Pero no sé si completamente. Yo puedo volver a confiar en ti porque yo tuve algo que ver porque yo te di la confianza. Yo tuve algo que ver porque yo también hablé de más. O sea, no quiero entregar toda la responsabilidad a ti. Yo porque también confié en ti. Y a lo mejor no eras digno de confianza. Y había signos que no quise ver. Joel Garza con la nota del día que dice que las ensaladas son muy ricas. Son muy ricas, doctor. Entonces, ¿qué problema hay con eso? Aquí la cosa es que muchas personas actualmente, doctor, cada vez compramos esos paquetes de ensaladas que ya vienen ya listas. Yo los compro ya y ya vienen desinfectadas. Claro, ya listas para que tú las mezcles como tú quieras. Se las recomiendo a la gente. La lechuga viene así. Viene también la pinaca. ¿Usted las consume a diario? Pues viajamos mucho. Tú viajas conmigo, Joel. Tú sabes bien que diario sí consumo de ensalada. ¿Y le gustan esas de paquetito? Pues no, pues en los restaurantes no sé si son de paquetito, pero cuando estoy en mi casa sí compramos. Sí compran de... Bueno, doctor. Bueno, pues les tengo una noticia. ¿Buena o mala? Pues agárrense porque esto es en Wisconsin, en Estados Unidos. Se encontró... Una familia andaba consumiendo, andaba comprando estos paquetes de ensaladas que vienen ya en cajita preparadas listas para disfrutar y para compartirlas. Cuando llegan a su casa... Parecía comercial de tus... de las cosas que Joel anuncia acá. Listo para disfrutar. Listo para disfrutar. Listo para disfrutar y compartir. Uno se vende, uno se vende. Sí, síguele. Doctor, entonces, bueno, ellos compraron este paquete de ensalada. Y cuando llegan a su casa escuchaban ruido en la caja. ¿Qué se escucha? ¿Y qué se escucha? Estaba pegando a la cajita. Se escuchaba y se escuchaba. Y hay un video que están compartiendo en redes sociales donde dentro de esta caja que aún todavía no ha sido abierta aparece una rana. Viva. Una rana que se camuflajeaba entre el verde de la ensalada y el verde de la rana. Y en las imágenes en el video... Bueno, a lo mejor era ensalada con anca de rana. A ver, no. Ay, no. Estaba viva. Pero, ¿cómo es posible? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Uy, la demanda y te la encargo. Así es. La ensalada traía una rana. O sea, ni la desinfectaron. Ni la desinfectaron. Y la venden como desinfectada. Exactamente. Exactamente. ¿En qué tienda? No, 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 no. Pero en el video si viene cuál es la marca de la ensalada y se las vamos a compartir en arroba joelgarza guión bajo. ¡Zas! Sí. ¡Sopas! Pues, chequen bien la caducidad de las ensaladas que compran. Tienen que estar frescas. Yo no ando checando eso. Yo sí, doctor. Y ahora más con las ranas. Hay que checar. Y la rana ahí. Imagínate sirviéndote la ensalada. Pásenle. Sientes. ¿Qué hiciste una ensalada? Y brinque la rana ahí. Ay, no. Bueno, le echan aderezo. O la gente que le tiene pavor a las ranas y a los sapos. Un saludo a mi hermano Alejandro Lozano que no puede ver a las ranas ni siquiera en Animal Planet. Las ve y se anda desmayando. Y dice que yo soy el culpable. Ve. Que cuando éramos niños. Lo voy a contar rapidito, ¿eh? De veras. Mira, yo mi, no sé, esa ilusión de ser médico la traía desde que tenía cinco años. Yo pescaba sapos, sígate, allá en un rancho que nos llevaban a la sierra. Y andaba pescando, los operaba, los abría, los suturaba y el sapo seguía brincando. Espérate, ¿no? Yo lo operaba, lo anestesiaba. Yo les echaba sal. No, ay, qué malvado eres. No, yo no. Bueno, ¿para qué le echas sal? Pues yo también hacía mis experimentos, doctor. No, pero yo, pero sal. Sí. Pobrecito, no. Yo agarraba la rana o el sapo, fíjate. Los anestesiaba porque tenía, sí, los dormía con éter. Y lo ya que se dormían, ya los dormía, les abría con un bisturí o veía que había adentro, los operaba y los cerraba y las ranas iban brincando. Y mi hermano quedó traumado con eso. No. Desde los cinco o seis años hacía eso. Mire, mire. Mi mamá, por favor, mijito. Estoy haciendo una autopsia de lejos. Ay, Dios. Bueno, se practica en la facultad de medicina con las ranas y con los sapos, pero yo desde los siete años ya lo hacía. Ya le gustaba, ya le gustaba. Quería ver qué había adentro, quería ver qué había. Antes no lo, si los sapos me abrían. Bueno, mi hermano quedó traumado con eso. Alex, te mando un abrazo. Saludos, Alex. Si lo conocen, saluden a mi hermano y díganle que platiqué la historia de que le encantan los sapos y las ranas. Una pausa, no te vayas, estás en el placer de vivir. Oye, aquí está la psicóloga, terapeuta en pareja, Alejandra Espinosa, y viene a decirte, ¿se puede recuperar la confianza después de una traición? ¡Sas! Fuerte el tema. ¿De veras podré volver a confiar en una persona que me traicionó? Una pregunta que yo me he formulado. ¿Será digna de confianza después de todo lo que hice por él o por ella y mira cómo me pagó? ¿Volver a confiar es posible? Le doy la bienvenida a este programa, a una terapeuta creadora de un espacio que me encanta, que se llama Espacio Contigo. Es terapeuta, psicóloga, conferencista. Alejandra Espinosa, gracias por ayudarme con este tema. Tú como terapeuta que tienes amplia experiencia con la gente que te dice eso en terapia. ¿Puedo volver a confiar en... es común esto, querida Alejandra? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias de estar muy contenta de estar en este programa. Gracias por la invitación. Al contrario, oye, pues sí quiero que me apoyes con esto. ¿Tú dices que sí es posible volver a confiar? Es posible volver a confiar. ¿A pesar de que una y otra y otra y otra vez? Es posible volver a confiar una y otra y otra vez cuando nos damos cuenta qué hicimos nosotros para atraer ese tipo de personas. Ups, qué fuerte estuvo eso. A ver, a ver, a ver. O sea, ¿el culpable de esto es uno? No, es corresponsable. Cualquier cosa que nos pase, ¿no? Desde mi experiencia, ahora sí que como terapeuta de pareja, a lo largo de ya varios años, César, me doy cuenta de que sí hay una corresponsabilidad cada vez que alguien nos traiciona. Porque a pesar de que nosotros podemos confiar, creo que la gente nos puede dar algunos indicios de que no son personas confiables, ¿no? De pronto, ¿qué tanto quiero confiar y qué tanto puede ser necedad? Creo que nos podemos dar cuenta de eso y hay veces que no lo queremos ver, César. A veces es muy claro que la persona no es confiable y aún así queremos estar ahí porque no tenemos herramientas para dejarlo, para irte de ese lugar. Entonces, sí creo que hay una corresponsabilidad en esta situación, pero de ninguna manera pensaría que nosotros somos culpables de que nos traicionen. O sea, quitamos la palabra culpabilidad porque eso es algo que podemos... Sí, totalmente. Me puedo resbalar y me resbalé ahorita, o sea, viste cómo me resbalé bien bonito. Es que fue mi culpa confiar en ti, o sea, no hay que decir eso. No, 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 definitivamente no. Cuando somos responsables de nuestra vida sabemos que nosotros somos responsables de lo que elegimos y también de lo que queremos quitar de nuestra vida. Así es que creo que cuando nos traicionan hay indicios que a veces no podemos o no queremos ver. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en una relación de pareja donde de inicio cuando empiezas una relación con un chico o una chica, de pronto ves que no llega a los lugares donde quedas, de pronto no te habla cuando quedó de llamarte, sobre todo en cosas que son acuerdos, que son cosas que se comunicaron, ¿no? Y de pronto ves que está muy raro porque no te quiere presentar en su casa y ya después de tres años dices es que no me di cuenta de nada. O no te quisiste dar cuenta. No te quisiste dar cuenta, no lo querías ver y hay veces que no lo quieres ver no porque te guste sufrir, sino porque no tienes los recursos para poder enfrentar esa situación porque es muy probable que esa situación te duela. Pero de verdad hay varios indicios en que te está demostrando la persona que no es confiable porque la confianza se ve en dos días. Yo quiero confiar en ti, pero no es como la fe de que la fe yo tengo confianza hasta de aquello que no puedo ver, ¿no? No, aquí la confianza es yo confío en ti siempre y cuando tú me demuestres que eres confiable. ¿Cómo se demuestra que eres confiable? Porque hay congruencia cuando lo que dices y lo que hablas cumples acuerdos. Así es como te das cuenta que una persona es confiable. Pero entonces la confianza y la confiabilidad van de la mano. Normalmente vas a ser una persona confiable en la medida en que confíes en ti mismo y también vas a atraer a personas confiables en la medida que confíes en ti mismo. Y aquí es donde digo la mayor parte de las cosas que nos pasan tienen que ver con un trabajo personal, César, para no culpar a los demás, sino darte cuenta que en ti está el cambio realmente de tu vida. A ver, me preguntan, Alejandra, una persona que pide que omita el nombre, que le está gustando lo que estás diciendo. Me dice, ¿puedo volver a confiar en mi pareja? Es la primera vez que me es infiel. Le detecté mensajes en su celular. Estoy sufriendo demasiado. Yo no creo haber hecho nada para merecer esto. Solamente he estado al pendiente de él en todo lo que necesita y no merezco esto que estoy sufriendo. ¿Qué le contestarías tú como terapeuta de pareja? Ok, yo primero le diría que la situación y lo que está sucediendo es como la parte del síntoma, es lo que detona todo, pero seguramente esto tiene una historia. Cuando ella dice, es ella, ¿verdad? Cuando ella dice que dio todo por él o algo por el estilo, justo ahí radica la situación, porque cuando te volcas todo lo que eres, todo lo que haces, todo en función de la otra persona, imagínate lo que significa que esa persona te pueda traicionar, así sea una sola vez. Cuando estás depositando todo lo que hay en ti o lo que debería de ser tuyo en la otra persona. Entonces, de inicio diría que se necesita trabajar mucho su posición y su lugar en esa relación y en la vida, primero. Y dos, es que si se puede perdonar, yo diría, hay relaciones en que después de una traición, hay relaciones que se fortalecen, César. ¿Por qué? Porque los dos juntos descubrimos cuál fue la razón que nos puso ahí. Y evidentemente la otra persona, la persona que traicionó, necesita darse cuenta de lo que ocurrió y también ser lo suficientemente honesto para saber si va a ser confiable o no. Si hay acuerdos mutuos, si hay compromiso y si hay amor, claro que se puede resolver esta situación. Incluso hay relaciones fortalecidas después de una desilusión como esta. A ver, Alejandra Espinosa, terapeuta de pareja, después de esta pausa, son muchos los mensajes que me están llegando de personas que están viviendo la desconfianza. Mi mejor amiga me traicionó, dijo algo que nada más ella sabía y lo sigue negando. ¿Me contestas esto después de la pausa? Sí, claro que sí. A ver, otra pregunta relacionada con la infidelidad, dice, ya no es una, ya son tres veces, las tres veces me llora, me pide perdón, dice que quiere cambiar, me lo jura por lo más sagrado y vuelve a cometer el error. Yo ya no quiero regresar con él y sigo sufriendo esto porque lo amo demasiado. Ayúdame a contestar, ¿cuándo perdonar una infidelidad o una traición? Me lo dices después de esta pausa, Alejandra Espinosa. Claro que sí, claro que sí, César. Gracias por estar en sintonía. ¿Dónde te encuentra el público que quiera una terapeuta de pareja a distancia? Estoy, mi página de internet es arroba espacio, bueno, mi red es arroba espacio contigo, la página de internet es espacio contigo punto com. Ahí nos pueden, hay un contacto. Espacio contigo en Instagram, en Facebook, en todas partes. En Facebook, en Twitter, en todas partes. Bueno, no va a ser fácil, te va a llover, reina, agárrese, mamita. ¿Le va a contestar a toda la gente que me está escribiendo ahorita? Ajá. ¿Le vas a contestar a todos, Alejandra? Sí, 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 le vamos a contestar. ¿De veras? ¿A todos? Sí. ¿No saben lo que acabas de decir? Oye, con un poco de paciencia, pero sí, le voy a responder a todos. A ver, todo lo que me están mandando a mí, por favor, directito a Espacio Contigo en Instagram, Facebook, Twitter, en su página web. ¿Tu correo cuál es? Es alejandra.espinoza arroba espacio contigo punto com. Alejandra.espinoza con ese espinoza. Ajá, ajá, con ese, sí, con ese. Espinoza arroba, no, es alejandra.espinoza arroba espacio contigo punto com. Así es. Una pausa y contesto tanta pregunta que movimos el avispero, Alejandra. Ahorita me contestas. Va a ser pregunta corta, respuesta corta, porque son demasiadas las preguntas que está haciendo el público ahorita. Claro que sí. Más cincuenta y dos, uno, ochenta y uno, veintiocho, seis, diez, ciento setenta de cualquier lugar de la República Mexicana, el Valle de Texas y de Argentina. Platicando con una terapeuta de pareja, Alejandra Espinosa. Por el placer de vivir, internacional, con el doctor César Lozán. Continuamos. Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy platicando con una terapeuta de pareja de primerísimo nivel con años de experiencia atendiendo casos extremos, Alejandra. Gracias. Y ahora, preguntas matonas. Ajá. Va a ser respuesta corta, Alejandra, porque son demasiadas, ¿sí? Ok, ok. El tema es, ¿se puede volver a confiar? Y ella dice que sí, porque en este tipo de problemas, de traiciones y demás, algo tuve que ver yo para haber atraído gente así. ¿Voy bien o voy mal? Así es, así es, completamente. A ver, me traicionó mi mejor amiga. Dijo algo que nada más ella sabía. Y ahora estoy señalada por muchísima gente, por algo que de mi pasado que nada más ella sabía. Y es mi mejor amiga. ¿Cómo confiar en ella? Respuesta corta, Alejandra Espinosa. ¿Qué recomendación le das? Cuando hay una persona, sobre todo en el tema de amistad, donde lo más importante es la lealtad, es muy difícil volver a confiar. Tendría la persona, en este caso la amiga, que decir que realmente la razón exacta por la cual lo hizo y entonces tú con tu propia sabiduría saber si puedes confiar en ella o no. Excelente. Y si no, de lejecitos. Y más cuando no acepta. Ajá, exactamente. Si no acepta, de lejecitos, ¿verdad? Exactamente. Sobre todo la capacidad que tenemos de reparar o no, César. Hay veces que decimos, ¿sabes qué? Lo siento, me voy a terapia a ver qué hago para reparar, pero hay veces que no queremos. Y así, ¿cómo podemos volver a confiar? No, no. Así no es posible. Y sigue con su ego, que es encantadora, encantadora. Exactamente. No friegue, no friegue, circúlele, circúlele. Ay, sí, perdona. Ah, perdone, ¿eh? Yo digo que perdone, espero que circule. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, adelante. Mi marido, tres veces infiel, excelente padre de familia, excelente proveedor, una persona que amo desde hace 22 años, novios fuimos nueve años, tenemos tres maravillosos hijos, pero tres veces me ha sido infiel y las tres se arrepiente, lo acepta, llora y otra vez, pues lo volvió a hacer por tercera ocasión. ¿Cómo volver a confiar en alguien así? Yo diría que primero revise si todavía su energía o su cansancio le permite volver a intentarlo y que el compromiso más grande de una persona que quiera hacerlo y no puede es asistir a una terapia, ayuda profesional. Porque hay veces que aunque ellos quieran, hay una parte que los jala que es más suerte, pero necesitan terapia, necesitan trabajarlo. Si a ella le alcanza su energía, probablemente lo pueda hacer, pero si está cansada y esa persona no quiere recibir ayuda, no hay manera de volver a confiar. María de Mexicali me pregunta lo siguiente, es que está fuerte esta pregunta también, a ver, encontré a mi esposo viendo películas non gratas, voy a poner así, non gratas y pues el apapacho que alivia ha estado muy ausente, pero eso sí lo ve, a ver si se explica porque el horario es familiar, este, ¿qué le dices? Pues, pero contéstale, así como te estoy preguntando yo, porque este es horario familiar y hay muchos niños escuchando, a ver si. Ajá, pero la pregunta es, ¿qué le, qué decirle a él? Que sí, pues sí, ¿qué puede hacer ella? Porque pues nada de apapacho, nada de cariño, nada de nada, pero está muy entretenido con peliculitas. Ok, yo diría, no hay nada como hablar, pero también hablamos de la necedad, ¿no? Si la otra persona no está dispuesta a solucionar junto contigo la situación que está causando dolor, es muy probable que esa relación de pareja no tenga mucho futuro, porque no es el hecho de lo que ve o lo que hace, sino el que quiera hacer algo distinto o no lo haga. Entonces hay veces que nosotros quisiéramos algo diferente, César, pero pues la otra persona no está dispuesta y para que se pueda volver a confiar, se requieren dos partes. Ups, encontré a mi esposa en el celular de ella, de pura casualidad, por cierto, así me pone, la risa que te da. A ver, encontré mensajes platicando con un amigo de hace muchos años, de su secundaria, pero eran mensajes subidos de tono, ella jura y perjura que no lo ha visto, pero sí los mensajes estaban subidos de tono. ¿Cómo confiar en mi esposa? Sí, yo diría que siempre, hay muchas personas que dicen que la intención no es nada, para mí la intención vale mucho, es saber qué está necesitando en este momento mi pareja, porque hay veces que las personas con las cuales tienes aventuras no necesariamente son personas importantes para ti. Entonces yo preguntaría qué es exactamente lo que está buscando, más que juzgarla, para que tú saber con esa respuesta lo que puedes hacer. Creo que no es igual que te digan, ya me enamoré, a que te digan, fue un desliza, a que te digan, me está haciendo falta algo. Creo que es diferente el tipo de respuesta que te pueda dar tu pareja. Y uno sabe cuando te están diciendo la verdad, ¿cierto César? Así es. Tú sabes cuando la gente te está mintiendo. Mi esposo no me quiere dar su clave de su celular. Ay, esta pregunta cómo me la cuestionan a mí. El que nada debe, nada teme. ¿Qué piensa tu terapeuta Alejandra Espinosa? Ok, creo que el que nada debe, nada teme. Sin embargo, hay cosas que sí podemos tener con nuestra privacidad. Una de esas es nuestro celular. No tendríamos por qué estar revisando ni tener que estar mostrando nuestra contraseña. Más bien sería nuevamente preguntar, ¿cuál es el problema central? ¿Qué es lo que te causa desconfianza? ¿Para qué quieres mi contraseña? Porque el problema no está en el celular, está en que estoy desconfiando de ti. Y eso seguramente tiene una historia. Ella es Alejandra Espinosa. Encuéntrala en Facebook, Twitter, Instagram como Espacio Contigo. Espacio Contigo, sí. Y también su correo es alejandra.espinoza, con ese, arroba espaciocontigo.com, ¿verdad? Así es, César. Oye, Alejandra, gracias por participar en el programa. Moviste la vispero, son demasiadas preguntas. Mándesela a ella, por favor. A ella, mándele. Yo le responderé con paciencia, pero le respondo. Te prometo que no sabes lo que dijiste. Tú dijiste que ibas a contestar a todos. Ahora se aguanta, mi reina. Te prometo y te agradezco tanto, tanto, tanto que me apoyes a mi público con tantas preguntas. Gracias. Oye, es muy común la infidelidad. Contéstame. ¿Es más frecuente ahora la infidelidad? Creo que siempre ha existido, pero ahora hay más, se nota más, porque hay más medios, porque hay más cosas que pueden, pues, dejarla ver. Pero en realidad siempre ha existido la infidelidad. ¿Y ya es más la infidelidad masculina que la femenina? La verdad es que, desde mi experiencia, no sé, no sé las estadísticas, desde mi experiencia, está por igual, mujeres y hombres. Ups, ¿oyeron, señores? Sí, así es. Aunque se piense que no es así, la verdad, es la verdad. 50 y 50. Alejandra Espinosa consulta a muchísima gente, por eso lo está diciendo. Gracias, Alejandra, por haber estado aquí. Gracias, César. Hasta luego. Una pausa, nos quedamos todos así, y los señores manejando así, y un grillo. Ahorita venimos. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Regresamos por El Placer de Vivir Internacional con César Lozano. Vamos con Pregúntale a César una segunda opinión. Cae como anillo al dedo. ¿Quieres preguntarme algo? ¿Te aflige? ¿Te acongoja? ¿Te mortificas por algo que quieres una segunda opinión? Más 52-8198-610-170, como lo hizo desde Chicago. Esta mujer de Venezuela, que vive allá, y que está desesperada. Escucha por qué. Hola, doctor. Buen día. Le hablo desde Chicago. Soy una mujer venezolana. Quisiera omitir mi nombre, porque me da un poco de pena que mi pregunta salga al aire. Pero, verá, tengo un problema, doctor. Desde que yo viví en Venezuela, siempre me ha ido muy mal en mi relación amorosa. O sea, yo he pensado, he intentado buscar el motivo. Buscar el motivo de por qué me va a dar mal, ¿no? Y, verá, yo soy una mujer que se entrega, doy lo que quisiera que a mí me dieran. Y quiero como a mí me gustaría que me quisieran. Entonces, yo ya no sé, ya no sé, estoy a punto de rendirme el amor. Porque, porque, total, no, no, no me va, no me va. Quisiera que me dieran consejo. Saludos. Amiga, ¿no será eso el problema, que todo lo das en el amor? ¿No será que de repente esa necesidad de sentirte amada lo detectan los hombres y por eso no te dan tu lugar? A ver, ¿has oído esa frase machista que dice que a la mujer ni todo el dinero ni todo el amor? Bueno, eso se aplica también en nosotros. A los hombres ni todo el dinero, ni todo el amor, ni todos los detalles, porque no lo valoramos. Y como lo tenemos todo en charola de plata, de veras, nos gusta conquistar. Y como ya te tengo conquistada, queremos seguir conquistando a otras personas. No sé si esa sea la falla. Date a desear que tengas un toque de misterio, como dice la canción de Ricardo Montaner. Quiérete, valórate, ocúpate, dedícate tiempo. Salte también tú, no le quieras dedicar todo el tiempo al susodicho o al que está en turno. No es que te haya ido mal en el amor, es que no has encontrado que a las personas primero tenemos que amarnos mucho nosotros para convertirnos en imanes y atraer a la gente que más nos ama. Pero no andar en busca sedienta de agua o de amor. Así hambriento, no sé si me explico. Quiérete primero tú, dedícate tiempo a ti, dedícate, date tu espacio. Haz hasta lo imposible por hacer sentir bien a la persona, escucharla, convertirte en una persona escuchadora activa y acordarte detalles, pero no hostigar en el amor. Esa es mi recomendación que te quiero dar. Porque te puedo asegurar que para todos siempre hay alguien dispuesto a amarnos, pero no nos lo vamos a encontrar nunca porque no nos amamos lo suficiente y somos imanes humanos. Espero que te sirva mi recomendación. Y mi gente linda que compartimos el mismo idioma, me encantó compartir este programa contigo. Soy César Lozano y le pido a mi Dios, bendiga tus pasos, tus decisiones. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Y te doy las gracias por compartir conmigo estos minutos para mejorar tu vida, aquí en el podcast de Por el Placer de Vivir.